Lisboa, 9 de junio, Ruters, Bruno Fernández anotó un doblete en la victoria 4-0 de la selección de fútbol de Portugal en casa ante Israel el miércoles, en un partido de preparación del campeón europeo rumbo a la Eurocopa. Portugal tuvo el control total del partido en un estadio José Albalá de vacío y fue solo cuestión de tiempo antes de que se pusiera al frente en el marcador en el minuto 42 cuando Joao Cancelo se metió por la banda derecha y encontró a Fernández quien anotó la apertura de la cuenta. El centrocampista del Manchester United se convirtió en proveedor del segundo gol de Portugal dos minutos más tarde al asistir a Cristiano Ronaldo para que el capitán venciera al arquero israelí afirmarciano. Fue el gol 1-0-4 de Ronaldo con la camiseta de Portugal y lo dejó a cinco tantos de igualar el récord del exdelantero iraní Alida y como máximo goleador de todos los tiempos con una selección, Portugal siguió dominando en la segunda parte y debería haber aumentado su ventaja cuando Bernardo Silva se encontró cara a cara con Marciano dentro del área, pero el mediocampista del Manchester City no logró vencer al portero rival. El equipo del técnico Fernando Santos finalmente consiguió aumentar el marcador en el minuto 86 gracias a una gran jugada de Cancelo, otra de las figuras del partido que enganchó hacia dentro por la banda derecha antes de sacar un remate cruzado con el pie izquierdo. Fernández coronó poco después una gran actuación individual con un impresionante gol desde fuera del área que se coló en el ángulo superior derecho. Los campeones de Europa comienzan su defensa del título contra Hungría en Budapeste el 15 de junio en el Grupo F en el que también están Alemania y Francia, los últimos dos campeones del mundo, reporte de Richard Martin. Editado en español por Rodrigo Charme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.